Hola gente de YouTube, mi nombre es Lol B y bienvenidos una vez más a mi canal Tiempo Lectura y en esta ocasión les traigo una reseña de cuál es de este librito que me gustó bastantillo, el cual es el libro de la huésped de Stephanie Meyer y bueno vamos a hablar acerca de este librito un poquito para que sepan pues de qué trata para las personas que no han leído a ver si se animan a leerlo y bueno de qué trata la huésped, la huésped trata de que la tierra está como que en un momento de plenitud, no hay guerra, no hay hambre, no hay enfermedades, todo es perfecto, entre los humanos no hay peleas, entonces como que es simplemente perfecta, pero bueno esto que se debe, realmente no se debe que nosotros hayamos cambiado la noche a la mañana, no para nada, sino que se debe a que la tierra ha sido invadida por una raza de alienígenas cuyo que los nombran como almas, entonces esas razas alienígenas están cumpliendo su misión en la tierra de que todo sea perfecto como en otros países, en otros planetas en los que han ido a colonizar y bueno como colonizan a los humanos, obviamente lo hacen de una manera pues no así como que hostil, no muy pacífica y de esa manera pues van haciendo que pues de frutos su objetivo y lo hacen de una manera gradual, lo hacen como que poseyendo el cuerpo del humano, o sea te toman como ellos dicen, a nosotros nos dicen huésped ya que ellos van a habitar dentro de nosotros y como se introducen dentro del cuerpo humano, pues por medio de un corte que hacen en el cuello por un doctor que ellos le llamarían como que sanador, entonces introduce ahí el alienígena, los cuales son las criaturitas pequeñas que iban a leer como que la descripción y una vez que están dentro de ti lo que hacen es que como que te poseen, o sea tu esencia de persona ya no existes tú, sino que ahora soy como que el alienígena que pues habita en uno, no, por ejemplo el olvea ya no va a existir, yo voy a ser el alien en forma del olvea y pues una vez que han entrado al cuerpo del humano se identifican porque tienen como que un aro de luz, todos los que tengan aro de luz en el ojo son alienígenas, los que no tengan aro de luz en el ojo todavía son humanos y hay que capturarlos para que los colonicen y bueno pero sin embargo una vez que los colonizan lo único que hacen los alienígenas, eso sí, es como que recorrir a los últimos este recuerdo de los humanos para que les digan si han convivido con otros humanos antes de que hayan, que fueron capturados y si es así pues hacen de que sus recuerdos los lleven hacia donde están esos humanos con los que convivieron y si no han sido pues capturados y no han sido como colonizados pues lo que hacen es que pues los capturan y pues le meten un alma ahí para que sean igual de alienígenas, pero bueno el chiste de la historia, la historia, la historia, cómo comienza, la historia comienza cuando nuestra protagonista, la cual es un alma cuyo nombre es Wanda viajera, yo voy a utilizar Wanda porque es mucho más corto, entonces cuando Wanda despierta una vez que le han hecho la operación de introducirla dentro de su huésped, ella es introducida en el huésped de una joven que se llama Melanie que es una joven de 20 años y que supuestamente Melanie pertenece a una resistencia ya que ella sabe dónde se encuentra un grupo grande de humanos y pues hay que capturarlos, entonces y pues ella despierta como que un poquito, un poquito ahí, se siente un poquito diferente porque se siente diferente a comparación de cómo se ha sentido en otros huéspedes de otros planetas, siente que hay algo que hay que se está resistiendo, sin embargo el sanador le dice sabes que date tiempo porque el cuerpo humano es un poquito más difícil de manipular que otros cuerpos en los que has estado, entonces a lo mejor es por eso y bueno es que se va dando tiempo y pasan las horas, pero ya le están insistiendo a Wanda de que recurra a los recuerdos de Melanie para que suelte como que la sopa, el chiste es que no va a soltar la sopa todavía porque siente que hay algo que está como que guardándose ese, como si fuera un secreto ¿no? y pasan los días y pues se da cuenta Wanda de que Melanie sigue dentro de ella, o sea empieza a escuchar a Melanie, empieza a escuchar los sentimientos de Melanie, las quejas de Melanie y Wanda está muy confundida porque es algo que nunca le ha pasado y pues hasta los sentimientos de Melanie, el chiste es que Melanie, ok, revela que si estuvo con dos humanos antes de ser capturada y pues revela que los amó, que los quiso mucho y que los desea ver y todos los sentimientos se los va como que transmitiendo a Wanda y Wanda se asusta bastante porque es algo que no le había pasado nunca y al final de cuentas pues si, Melanie suelta la sopa pero Wanda se ve como que en la encrucijada de no saber si protegerlos y no decirlos porque va a sentirse como que está atraccionando a su raza, pero al final de cuentas llega un momento que Wanda decide que va a ir con el sanador para que le saquen a Melanie, para que ella salga de Melanie y la cambia en otro huésped pero en el camino Melanie como que le invade a través de los recuerdos de Wanda y le hace como que saber dónde están esos dos humanos, el chiste es que la convencen de ir por esos dos humanos igual la verdad es que Wanda se, no sé, no es que se haya dejado convencer sino que igual sentía la necesidad de ir por esos dos humanos y de verlos, el chiste es que al final llegan donde supuestamente están escondidos ya la historia les dice como que ahí, como es que se da esa este, pues ese suceso, no se lo voy a contar porque sería como que spoiler, el chiste es que llega al lugar donde están y si, está uno de los humanos los cuales Melanie quería bastante y lo que hace esta, esta Melanie es que sus impulsos son muy fuertes y desea tocar al humano porque lo extraña obviamente horriblemente y pues Wanda como que no quiere por el final los sentimientos ganan y con el momento que toca al humano, el humano se da cuenta de que Melanie ya no es Melanie porque tiene como que la luz en los ojos y lo que hace es que responde de una manera súper hostil y la verdad es que la lastima, pero bueno y entonces ahí es cuando empieza la historia igual muy fuerte porque es como que una encrucija de sentimientos, por una parte Melanie desea salirse del cuerpo pero también desea como que quedarse para poder disfrutar más a los humanos y Melanie desea que Wanda le haga como que hable por ella, pero Wanda sin embargo se está como que reservando eso porque no sabe si hacerlo porque va a sentir como que está atraccionando a su raza entonces como que ahí se la pasan así toda la historia ¿no? ¿qué va a pasar? y al final cuando expuestas se hace las preguntas ¿qué va a pasar? ¿va a poder Melanie amar a sus humanos como antes? ¿va a poder ser humana 100% como antes? ¿Wanda morirá? ¿Wanda será este igual separada del cuerpo de Melanie? ¿o podrán convivir las dos sin que nada pase? o sea ¿qué va a pasar en la historia? y pues eso es lo que trata la huésped la huésped, si te gustan los como que las historias de amor manejan amor en la historia, sí, manejan como que un cuadro amoroso muy interesante y de ver los primeros capítulos son como así como de que ¡ay! ¿por qué me compré este libro? ¿por qué tiene mi dinero? ¿por qué lo presté? es tan grande que no lo voy a terminar, cálmese, cálmese, cálmese porque ya como pasado como que el tercer capítulo ya la historia fluye súper bien y ya pues se vuelve más interesante y la verdad es que a mí me gustó la novela porque nunca había leído algo de aliens de aliens, nunca había leído algo de aliens y extraterrestres y me gustó el mensaje, yo creo que te dejó un mensaje como que de que tú eres tú en esencia no importa el físico, la envoltura que tengamos, lo que importante es lo que tenemos adentro de nuestros pensamientos, esto es lo que nos hace como personas y yo creo que no lo pierdes nunca, ¿no? será la reseña de host, espero que les haya gustado, espero a las personas que no lo han leído pues que se animen a leer, la verdad es algo muy distinto a lo que muchas novelas y pues espero que se animen y les mando muchos saluditos, espero que estén bien que estén disfrutando sus lecturas, que estén disfrutando todo, todo lo que lean estén, si les gustó pues el video denme like, si no pues denle dislike si quieren comentar adelante, me encanta que comenten y me encanta responder los comentarios y tener amiguitos nuevos, igual si les gusta pues compartan y pues suscríbanse al canal si lo desean, obviamente pero bueno, gracias por verme, bye bye, besitos